Victoria muy importante del Real Oviedo que le sirve para salir de los puestos de descenso y meter al Albacete. Primer gol anulado para el equipo asturiano con este fuera de juego de Ibrahima Valdé. El penalti claro también sobre Rodríguez Ríos y la buena intervención de Tomeu Nadal que salvaba los muebles. Acertaba también el costado por donde tiraba Saúl Berjón. No pudo cerrar, pero el guardameta del Albacete en este disparo de Sergio Tejera desde la frontal se envenenó. El golpeo del centrocampista catalán y era el 1-0 antes del descanso, pero agarrón que vio el colegiado dentro del área de Bolaño sobre Zozulia. Y ahí estaba Pedro Sánchez. A pesar de la incertidumbre del golpeo primero, acertó el Lunin, pero aprovechó el rechazo del delantero del Albacete para poner el 1-1 en el marcador. Imágenes ya de la segunda parte, Ibrahima Valdé, que lograba el segundo tanto del partido. Primero en su cuenta particular, gran noche del delantero senegalés. Pedían penalti en la caída de Zozulia dentro del área. Momentos importantes también para Querol, que debutaba como jugador del Albacete. Y ahí llegaría el 3-1 definitivo. En una bonita jugada por parte del Real Oviedo que terminaba con este remate a la media vuelta. No hay fuera de juego de Ibrahima Valdé, que redondeaba su fantástica noche para poner el 3-1 en el marcador. Ante un Albacete que lo intentó hasta el final, pero que finalmente los tres puntos se quedaron en el tartiere. Lo intentaba también Mosa con el disparo que se marchaba al palo. El final 3-1, victoria del Real Oviedo.